El propio del FC Barcelona y en la frontera ya Vemos todas las líneas de la Sampdoria muy juntas Prácticamente en 25 metros Viene Leo Messi en la diagonal Tira el balón arriba para Iniesta que controla Que bien la durmía pero al final el segundo control no fue bueno Levanta el cuero para Messi De espaldas controla Luis Suárez ¡Qué balón le apuesto! ¡Qué balón le apuesto! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Del Barça! Marca Luis Suárez el primer ante el Camp Nou La jugada de Iniesta con Leo Messi Que se marca un Ronaldinho Porque hace ese control de espaldas Y os acordáis de la chilena de Ronaldinho frente al Villarreal Bueno pues es capaz ahora de voltear el balón Y le sale un pase para Luis Suárez Que al final ataca ese balón directamente al fondo de las mallas Se adelanta el Barça primer cuarto de hora Marca Luis Suárez el pistolero Barça 1 Sampdoria 0 Luis Suárez que se lo dedica a su familia que está en la grada Y veíamos a Luis Enrique ahora que decía que va a haber un cambio defensivo Sale a calentar Maserano Qué difícil es la acción de Messi Porque el control con el pecho La pelota no coge altura Ahí con el pecho en teoría haces un control Y elevas un poco la pelota para poder hacer bien el volteo Sin embargo la pelota o va plana o hacia abajo Entonces tiene que hacer un escorzo abajo Messi Llega la noche, llega José Ra Juega la pelota Diñe Balón arriba, viene para Iniesta Otra vez para Diñe De la triangulación con Arda Turán Balón para el Manchego Levanta el cuero Iniesta Ataca ahora ese espacio en lateral Como hacía antes Dani Alves Ahora Sergi Roberto Juega Rakitic Por dentro ahora para Leo Messi Inventando ahora el 10 Levanta el cuero para Luis Suárez Ahí le viene a tapar en ese costado Venía Reggini Juega la pelota Rakitic Le cae a Messi, controla a Messi ¡Gol! ¡Gol! De Leo Messi Lo ha puesto nerviosísimo Que hacen un palmo de terreno Madre mía Controla, mira al Inier Le da tiempo a hacerlo todo Se va Manso hacia la portería Está Viviano Lo quiebra Y marca casi casi a placer En una jugada dificilísima En muy poco espacio Con control incluido Marca Leo Messi el segundo 21 de la primera parte Camp Nou Barça 2 Sampdoria 0 Me hace de él, Marcos, la jugada Sí, incluso Si miramos un poquito más atrás Había empezado la jugada Ya en medio campo La verdad que bate muy bien La línea defensiva Y después derriba al portero Gente como Pelé O sea, gente que Tiene otra dimensión Y el fenómeno también lo he visto a cero Efectivamente, sí, ¿verdad? Hacía que se caían los porteros Delante de él Antes de... Aquella final De la UEFA con el Inter Contra Markegiani Creo recordar Igual no era Markegiani Era doble partido todavía Bueno Igual me pillas Vamos a la jugada Bien arriba ¡Ojo! Marca Muriel Gol de la Sampdoria 23 A corta distancia Es el cuadro italiano A corta la Samp Marca Muriel La cara de Bravo De muy pocos amigos También la de Luis Enrique Que el otro día Contra Liverpool Dijo que escoció bastante La derrota Veíamos muy fácil Como decía Lobo Llegar al Barça arriba Y a Marcos Llegar al Barça A proximidades de gol Pero aquí También parece que Que la Samp Lo hace muy bien La triangulación Tres paredes No llegas No llegas Por dentro Marcos Sí, sí, sí Precisamente Va al golpeo El argentino Con la zurda Gol, 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 gol Como tiene cogida la medida La distancia El golpeo Pierna izquierda de Leo Messi Directamente ahí ajustado Al otro palo Voló Viviano No llegó el portero de la Samp Se estiró todo lo que pudo Pero el gol es un golazo de Leo Messi Que pone al Barça con distancia de dos goles Barça tres Samp 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 Gol, 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 gol De Budimir Gol de la Samp 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 S S S S S Bueno, interesante, 3-2 ahora para el FC Barcelona, pero a cortas distancias Budimir tuvo una muy buena coagliarela. Solo un par de jugadas atrás, pero esta vez controla Budimir, se hace hueco a la parte de Macherano y que viene ahí al primer palo donde estaba Ter Stegen. Un delantero de 1'85'90, tiene que ir a buscar siempre las posiciones de Macherano y es lo que hacen todos, tanto en la Liga Española...